¿Qué fue mi gente? John Agbo ha vivido en esta oportunidad. Kamala Harris quedó en absoluta evidencia en lo que fue un fiasco de Town Hall que hizo junto a Liz Cheney que a partir del primer momento se descarriló por completo cuando una persona en la audiencia se atrevió a preguntarle a la moderadora de este Town Hall si se podía hacer preguntas. Ahora, miren, quizás yo estoy totalmente equivocado, ¿verdad? Por los últimos 10 años siguiendo la política estadounidense yo he tenido entendido que el formato de un Town Hall, especialmente en un ciclo electoral es uno en el que hay un candidato o una candidata está allí para responder preguntas del público y en el público deberían estar personas tanto que favorecen al candidato tanto que están en contra como que están indecisos o son independientes y obviamente les permite una oportunidad a las personas de hacerle una pregunta a quien pudiese estar liderando el país próximamente, ¿ok? Por eso Kamala Harris y su equipo tienen una interpretación diferente lo que un Town Hall debería hacer y eso es que un Town Hall es un evento previamente acordado con las preguntas que le pueden hacer a Kamala Harris ¿Quién se las puede hacer? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Y quedó en absoluta evidencia cuando la moderadora de este segmento tuvo que responder no, no pueden hacer preguntas porque ya las preguntas las hemos acordado. Escúchame. ¡Gracias! 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 Entonces, miren, una persona en la audiencia dice ¿Podremos hacer preguntas en el Town Hall? Y ella dice No, desafortunadamente no. Tenemos algunas preguntas que ya hemos acordado previamente y quizás yo pueda hacer algunas de las preguntas que están en tu mente. Así que mira, solo canaliza, solo envía esos pensamientos. Envíame esos pensamientos y quizás yo pueda hacer algunas de esas preguntas que quieres hacer a Kamala Harris. Esto es realmente increíble. Y Kamala Harris después se jacta de supuestamente ser valiente y Donald Trump se está ocultando. No quiere debatir, no quiere aparecer en 60 minutos. Pero miren lo que hace Kamala Harris. Lo mismo que hizo, por ejemplo, en la entrevista de Fox News. El único escenario donde Kamala Harris ha estado expuesta de ser candidato al Partido Demócrata a tener que responder preguntas que no han sido preparadas con anterioridad y pues su equipo hizo todo lo posible por tratar de sabotear esa entrevista como yo delineé en el video que hice la semana pasada. Desde llegar tarde hasta querer irse temprano, hasta no responder prácticamente nada que le estaba diciendo Brett Byer, querer simplemente agotar el reloj para poder seguir, ¿ok? Entonces, no solo tuvimos ese momento en el Town Hall, sino que también tuvimos en Michigan a Kamala Harris demostrando que a ella ni siquiera le dan permiso de decidir quién es la próxima persona de la prensa que va a poderle hacer una pregunta. Observen esto. Miren, eso dice mucho. Eso dice mucho, ¿ok? Porque tú tienes enfrente de ti a múltiples personas periodistas de distintos medios de comunicación. Entonces, en cualquier escenario normal, por ejemplo, los que hemos visto a Donald Trump tener incontables veces, es simplemente de, bueno, ok, tú, bueno, tú, bueno, tú. Y él decide, o la persona que es candidato decide. En este caso, Kamala Harris no puede decidir qué pregunta tomar. No puede decidir a quién dejar hablar. Necesita tener a uno de sus ayudantes a venir a decir, bueno, ahora vamos a ir con esta persona. ¿Qué transparencia, verdad? ¿Qué transparencia? ¿Qué coraje y valentía? Ahora, miren, vamos a hablar del hecho de que la decisión inexplicable de la campaña de Kamala Harris de ver el apoyo, no solo de Liz Cheney, sino de Dick Cheney, ¿ok? Estos dos de los peores neoconservadores del Partido Republicano. Ver ese apoyo como uno que es bien recibido para los demócratas ha sido, yo creo, uno de los más grandes errores. Ha hecho que desde personas como Chen Uyghur de The Young Turks diga que a menos de que Donald Trump se haga un autogol de proporciones épicas, que él va a ganar. Y que John Stewart en su programa más reciente de la noche de ayer dijera esto al respecto. Entonces, la reacción de muchos, al igual que la de Max actualmente que está haciendo su acto de presencia, está diciendo ¡Aquaviva! ¿Cómo es posible que Kamala Harris esté haciendo un evento con Liz Cheney que al mismo tiempo diga que ella va a ser la gran defensora de la seguridad y la estabilidad nacional? Cuando los Cheneys nunca han visto un conflicto bélico en el cual no han querido enviar a otros a participar para ayudar a los intereses económicos de sus más grandes donantes, ¿ok? Resulta, en este caso y si, Max es un perro muy instruido en la geopolítica, ¿ok? Resulta que, en este caso también vimos uno de los momentos de Kamala Harris queriendo, no sé miren, no, realmente yo no sé si es que Kamala Harris piensa que ella va a perder y entonces está pensando ¿cuál va a ser mi próximo paso? Y ella quizás quiere ser orador motivacional quizás quiere volverse la versión mujer de Jordan Peterson o Deepak Chopra porque una vez más la tenemos haciendo la clase de comentarios que le han vuelto tan famosa, ¿ok? Vamos a escuchar uno de esos en el Town Hall We cannot despair We cannot despair You know, the nature of a democracy is such that I think there's a duality. On the one hand there's an incredible strength when our democracy is intact an incredible strength in what it does to protect the freedoms and rights of its people Oh, there's great strength in that And it is very fragile It is only as strong as our willingness to fight for it And so that's the moment we're in And I say do not despair because in a democracy as long as we can keep it in our democracy The people, every individual has the power to make a decision about what this will be And so let's not feel powerless Let's not let the some and I get it overwhelming nature of this all make us feel powerless because then we have been defeated And that's not our character as the American people We are not one to be defeated We rise to a moment And we stand on broad shoulders of people who have fought this fight before for our country And in many ways let us look at the challenge then that we are being presented and not be overwhelmed by it Kamala Harris Mira, me vas a disculpar, Vale Pero ¿Tú crees tener 40 puntos de IQ más de los que realmente tienes? Ese es el problema Ese es el problema de Kamala Harris Ella realmente cree que es mucho más inteligente lo que es Y esto es algo que yo he visto con relativa frecuencia ¿Verdad? De estos pseudo-intelectuales y opinadores y figuras públicas que creen que lo que están diciendo es algo muy profundo y que tiene sentido Es una verborrea, Kamala Realmente lo que acabas de decir es una absoluta verborrea No tiene ni pies ni cabeza no tiene ninguna estructura no tiene no tiene sentido alguno el que lo digas Está simplemente ocupando tiempo Está simplemente gastando energía gastando palabras y tratando de utilizar palabras que suenan así, inspiradoras motivadoras Elevamos hasta el punto en el que nos podamos sentir que estamos en el escenario del momento correcto y nos paramos sobre los hombros de los gigantes que han estado ante nosotros Es pura paja como decimos en Venezuela Pura paja lo que sabe hablar Kamala Harris es realmente increíble Realmente increíble Pero también tenemos un momento en el que Kamala Harris estuvo a punto estuvo a punto de hacer algo parecido a lo que hizo Kamala Harris Hillary Clinton Kamala Harris versión 2016 Hillary Clinton de su comentario de canasta de deplorables y Kamala Harris tuvo que rápidamente rescatarlo porque se dio cuenta que ella necesita ganarse unos cuantos votantes de Donald Trump si quiere poder ganarse esta elección y aquí está Kamala Harris tenemos que echar para atrás y corregir lo que está diciendo Escuchen sobre los últimos varios años viene de Trump y los que lo siguen la noción que viene de Donald Trump y los que lo siguen me refiero a personas como J.D. Vance y otros no sus votantes y después ahí detrás tabillé porque obviamente eso no es a lo que se refería Kamala Harris estaba haciendo una crítica y un comentario despectivo sobre los seguidores de Donald Trump en otras palabras sobre más de la mitad del país entonces Kamala Harris rápidamente tiene que arreglar eso y decir no, no me refiero a personas como J.D. Vance ahora también tenemos un momento en el que Kamala Harris estaba muy molesta porque Donald Trump tiene un sentido del humor Escuchen que aspira a estar detrás de la cera del presidente de los Estados Unidos. Mientras que lo contrario es cierto contigo, Kamala. Diez de diez veces que algo se vuelve viral por propósitos comédicos que salga de ti es porque es personas que se están burlando de ti, no porque así tú lo querías, ¿ok? Esa es la gran diferencia entre quien realmente tiene un sentido de humor y puede entretener a otros y es carismático y es cómico y tú, ¿ok? Entonces, hablando de esto, vamos a un tweet que publicó la campaña Kamala Harris en el que básicamente se están burlando de Donald Trump porque dicen que la sesión de fotos que Trump organizó en McDonald's no está cayendo bien en TikTok y ponen unas capturas, unos comentarios de simpatizantes de Kamala Harris. Digo, simpatizantes totalmente reales, totalmente reales de Kamala Harris, ¿ok? Y pues le responde a la campaña de Donald Trump y dice Si por no está cayendo bien te refieres a 90 millones de visitas en la página de TikTok del equipo de Trump y 6 millones de me gustas en un solo video, enfurézcanse más. Nerds. Una vez más. Vean a lo que me refiero. Vean a lo que me refiero. O sea, es que se la ponen tan fácil. A veces se la ponen tan fácil a Donald Trump que yo creo, yo pienso, ¿acaso es que quieren que gane Trump? ¿Verdad? ¿Por qué se la pondrían tan fácil? Miren, vamos a mostrar una comparativa que esto les va a dejar muy claro lo patético de la presencia en redes sociales de Kamala Harris y lo patético que es que Kamala Harris y su equipo traten de hacer parecer que hay mayor entusiasmo por ella que por Trump. La cuenta de TikTok de Kamala Harris, los últimos tres videos que pueden ver aquí, los últimos tres videos publicados, incluyendo este que es el más viejo de esos tres que se publicó hace más de un día, ¿ok? En estos tres videos tienen menos visitas que el último video que yo publiqué en mi cuenta de TikTok, que es justamente un video sobre Donald Trump, que tiene casi medio millón de visitas al momento de hacer este video, ¿ok? Entonces, resulta una cuenta de TikTok que yo ni siquiera la manejo. Miren, yo ni siquiera tengo algo que ver con esta cuenta de TikTok. Es mía, ¿verdad? Pero me la maneja una persona que es el que me edita los videos y los sube por allí, ¿verdad? Yo ni siquiera he entrado a la cuenta de TikTok en como seis meses. Sin embargo, el video más reciente que yo he publicado, en las últimas 11 horas, tiene más visitas que cualquiera de los últimos tres videos que ha publicado la cuenta de Kamala Harris a menos de dos semanas de la elección en los Estados Unidos en su cuenta oficial de TikTok. Eso es realmente vergonzoso, ¿ok? Es realmente patético. Entonces, antes de empezar a arrojar piedras, asegúrense de no estar en una casa de cristal, ¿ok? Pero bueno, miren, con eso voy a terminar este video, mi gente. Hasta la próxima. Paz.